A propósito de ámbito paritario, se había establecido una próxima reunión para este viernes, ¿va a haber cambios, se suspende? Bueno, el viernes nos informan que se reúne en Buenos Aires el Consejo Federal de Educación y la Paritaria Nacional Docente. Allí nosotros vinimos señalando que la cuestión salarial iba a tener una referencia nacional, por lo tanto creímos oportuno y lo fuimos conversando con los gremios docentes, pasar la paritaria que estaba prevista para el día viernes al miércoles a las 10 de la mañana, que sería la próxima fecha de convocatoria de la paritaria docente en el ámbito provincial. Ahora hay mucha expectativa tanto de los gremios como de los padres por conocer detalles del inicio de clases. La próxima reunión recién va a ser el miércoles, es casi el día en el que vuelven algunos sectores a las escuelas. ¿Cómo se está definiendo el tema de la presencialidad? Bueno, allí ya conversamos la semana pasada y el día jueves también va a haber una reunión de comisión técnica de vuelta a la escuela, de la cual lógicamente van a participar las autoridades del Ministerio de Educación y los representantes de cada uno de los sindicatos. Recordemos que hay dos tramos, un tramo que comienza el 17 de febrero para aquellos alumnos que están con terminalidades primarias y secundarias y el otro tramo que sería el más masivo, digamos, que es la vuelta el 15 de marzo. En eso estamos trabajando, esta experiencia del 17 también va a servir como indicador respecto del funcionamiento.